El rey de Navidad 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 Ya nos vamos, esta es mi despedida, entre todos a mí me tocó cantarla, voy a ver cómo coño me sale, si no me pongo muy nervioso, ahora tienen que subir las manos, animando que estamos nerviosos, vamos a repetir lo que estamos cantando, este ritmo que te trae el coro. Bueno, vamos a hacer mi despedida, otra vez a mí me tocó cantarla, mira qué rayazo este año, para que la meña se va a silenciar, porque es que soy el chota, la meña se parte de mí, para ver la llenada de este año y todo por culpa de ti. Te he metido la meña, tiene que subir las manos, bendición, 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 bendición... Para que le tocó que a otro, porqué ella estoy muy quemado, que mira hay miles de tío, que disparo otros, entonces no tiene nada más, no se quede nada menos, ¡Fantástico! ¡Un aplauso para Kike! ¡Se lo merece! ¡Súper Kike! ¡Venga! ¡Eres un monstruo! ¡Muchas gracias Kike! Bueno Paco venga, nos vamos a dejar ya y queremos que nos deje esa pequeña sorpresa para ya dejarles traer esta especial actuación de Kike Super Mix ¡Eres un fantástico! ¡Es un chico nuevo! ¡No me digas! Bueno, no, no, ya llevo dos años El año pasado era nuevo y dijimos, oye, un voluntario para hacer esto y él nunca había estado en Burga, dice yo, no me digas Bueno, y se lo mamó delante de 10.000 personas Es un rapero este, es difícil cantar, o sea, ya es difícil hablar delante de 10.000 personas a tu familia Cuando yo lo veo, se cogió el micrófono, salió solo, ahí está en el vídeo Está grabado también aquí, sí Bueno Paco, ¿Alguna sorpresa? Vamos a hacerte un trocito, que es bastante secreto, pero bueno Se lo queremos hacer que en Azul Esto... Muchas gracias Esto... cuando se lo diga esto ni lo van a querer cantar pero vamos a un pequeño trozo de una canción que a mí particularmente es de la más que me ha gustado de Chinchoso Bueno, con mucha suerte y muchísimas gracias Vale, gracias a ustedes Ahí lo tienen ustedes los Chinchosos con esta sorpresa dedicada especialmente a Azul Televisión A el Carnaval en Vivo Ahora, vamos a ver ¡Qué pena! Hoy los niños no te divorcian de ti ¡Pa, pa, pa, la! ¡Pa, pa, pa, la! Lolo es tan durón Lo que salga con aquí ya mandaste un guillo de amor Y hasta aquí llegó Decidimos contar con los años con el canario No pido perdón, no pido perdón Y lejos de lo que yo le cante a mí no me importa Que se puso un puñal en la palta, la lengua muy larga Y la dicha muy corta Y en el caché De que fumillé a Daniela de Dice A fotografiar y de todos los paisajes Y luego por ellos quisieran apuntar Que se puso el tiroto y se puso un canario Y siento que lo que salía la foto De la gran canaria La gente es pobre Y si quieres a bandero no sirve De morro los peores Y ya está bien Hay que irte de morir y botar Tú no te hagas nada al correr y copiarlo Porque si yo tengo alerinto cabrera Saca con todo lo que tiene un puñal Que va a la carrera Yo siento mi hermano Un yo que sin que te copiaste De los millaneros Un amor agonado Eres morro matado Y amor motivado Se acabó porque no hay que enseñar más Muchísimas gracias por este adelanto Y ha sido fantástico Primero que Paco La salsa del carnaval Evidentemente la picaresca contra la vecina Eso es fundamental Hacía falta ya Porque yo creo que esto un par de años En las burgas como calladas ¿No? Con los hermanos Hombre nosotros Habíamos hecho lo que decimos al principio Una especie No habíamos acordado Una especie de pacto No meternos con esta gente Pero creo que Creo que ya es hora Despabilarnos Porque nos están dando leña en todos lados Y no nos vamos a aguantar más Nosotros Vamos a demostrar Que entre el Iste Se sabe meter contra las palmas De manera Que duele Le va a doler Porque esto que acabamos de cantar Solamente al principio Por ahí para abajo Va a doler bastante Impresionante el inicio Pues por ahí para doble mucho más De lo que vamos a cantar Y bien cantado ¿No? Y pues Y que además nos apetece Porque después de los partidos Y tal Tú sabes menos que nadie Que estamos viviendo Y yo creo que el fútbol El fútbol es carnavales Desde la costurera Hasta todo el mundo Que me ha hablado Paco ¿Qué pasa? ¿El canarion? Y tal Y no Aparte que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? ¿El fútbol? ¿Qué pasa? ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Pues muchas gracias a todos Y... Bueno Paco Pues para marcharnos Con la despedida de los chinchosos ¿Te parece? Venita Vamos a hacer la despedida Que se vamos a dedicar a Canal Azul La última parte A Azul Televisión Bueno yo lo llamo Que no sube Le vamos a dedicar La última parte De nuestra salida Que es nueva La... Que es un saludo a Manuel Martínez Que está viéndonos ahora Pues un saludo a Manolo Aquí estamos los chinchosos La gana del carnaval Manuel Martínez Ah pues me alegro un montón Me alegro un montón Una de las mejores decisiones Que por fin están haciendo Porque este año Al parecer Es un desastre total Todo lo del carnaval Aunque ahora se está... Ya veo que Es una buena noticia Esta noche Por las burgas Y en concreto hoy Por los chinchosos Muy bien Pues venga Para todos ustedes Y con cariño Y con cariño Y con cariño Y con cariño Todo está llanto, la pura función va a que un chistar Parece que el amor se vio, parece que el mar se vio Todo está llanto, todo está llanto, todo está llanto Te llevo un gran paso para mí, para mí, para mí Te llevo un gran paso para mí, para mí, para mí Te llevo un gran paso para mí, para mí Que estando junto la pura su sueño será Se hacemos juntos disfrutando del carnaval Y este será Y ahora tú y yo, los dos formarán, que el bonito que quieran cantar más. ¡Azul! 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 ¡Eso es azul! Cuando me apura, o que me caiga, sigue mi ritmo en Canadá. Y la vacuna llama a tu puerta y que vivimos en carnaval. La vacuna llama a tu puerta y que vivimos en carnaval.